Nissan Patrol de doble tracción, el que llega donde no llegan los demás, presenta el sexto asalto del Pleitos Suzuki-Durán. Durán con pantalón verde pesando 133 libras y media, Suzuki con pantalón amarillo pesando 135. Es fuerte Suzuki, porque un derechazo que le conectó Durán en el round anterior, era para enviar a la lona a cualquiera. Tremendo derechazo al estómago conectó Durán. Ahora están cerca de la esquina de Suzuki. Y a propósito, si aprueban eso de un ring circular, ¿cómo se va a decir en la esquina de quién si no va a ver la esquina? Y cuando derriben un boxeador, que dice que los reglamentos que el que está parado, tiene que ir a la esquina más lejana. La esquina más lejana, ¿a qué esquina va a ir? He notado una cosa, cuando Durán le pega en el estómago a Suzuki, brinca el japonés. Y Durán, sin embargo, lo ha hecho dos o tres veces nada más en lo que va de la pelea. Exactamente. Un punto débil de Suzuki que ni Durán ni la esquina de Durán han explotado. Durán a veces está un poquito desesperado. Pero ya no es el muchacho alocado antes en el ring. Desde que es campeón, pelea con más serenidad. No ha habido caídas. Durán está cortado en el párpado izquierdo, desde el tercer asalto. Tan cerca de la esquina de Durán, el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. Y ahora volvió a quedar cortado Durán, o sea, volvió a sangrar por la herida. Precisamente iba a hacer notar que las esquinas habían trabajado bastante bien en las lesiones de ambos púgiles. Sí, porque no habían sangrado más. El Suzuki entró con un buen derechazo ahí, pero lo apañó Durán con un uppercut. Y también con la izquierda. Ahora ya faltan pocos segundos para finalizar el sexto asalto. Tan cerca de la esquina de Durán, y suena la campana finalizando el sexto. 140 J y 160 J, los carros del año presentan el séptimo asalto de esta pelea por el campeonato mundial ligero. Bueno, es el séptimo asalto de la pelea entre Roberto Durán, campeón mundial del oliviano con pantalón verde, franja blanca, pesando 133 libras y media. Y el japonés Ichimatsu Suzuki con pantalón amarillo pesando 135, el límite de la división. Pelea 15 asaltos en el gimnasio Nuevo Panamá. Esa izquierda de gancho llevaba dinamita. Llevaba la mano de piedra. Me parece que Suzuki está perdiendo velocidad, la velocidad esa que había mantenido en los asaltos anteriores. Y si eso es así, si no se moviliza y se convierte en un objetivo fácil de golpear, su futuro no está muy claro. Vea que ya le están entrando los llaves de Durán. Los llaves de Durán le están entrando en la cara. Y Durán no es un estilista como un Marcel. Es un fajador, un pegador. Bueno, Durán poco a poco va mirando la resistencia del japonés. Es que ahora está pegando más golpes efectivos Durán por la falta de movilidad de Suzuki. Nuevamente que Suzuki está demostrando que es un Suzuki superior al que vino aquí hace tres años. Entonces tenía 21 años, ahora tiene 24, tres años más de experiencia. Se aprende mucho en el ring. Público comienza a animar a Durán pidiéndole que defina pronto el pleito. Pero los knockout no se buscan, vienen solos. Suzuki tiró bien allí y Durán se ríe. Suzuki atacando. Y también tiró cabeza. Durán tuvo que desquitar ese cabezazo. Buena derecha de Suzuki. El round está a punto de finalizar. Otra vez Suzuki conectó bien y finaliza el séptimo asalto. 60 Jota presentan el octavo asalto del combate Suzuki-Durán por la corona de peso ligero. Bueno, ha sonado la campana para el octavo asalto de la pelea entre Roberto Durán. Con pantalón verde pesando 133 libras y media y el japonés Shimatsu Suzuki con pantalón amarillo pesando 135. Pelea por el título mundial de los libianos con 30 Durán. Por cierto que se saludaron como si fuera el último asalto. En su última defensa, el octavo fue el último. A don Okio, a Héctor Thompson. Le entró bien con la derecha Durán, pero Suzuki es fuerte. Ahora lo alcanzó con ese gancho de izquierda en el mentón. El árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. Da habido caídas. Durán está cortado en el párpado izquierdo. Suzuki sufrió lesión en la nariz en el tercer asalto. Las lesiones de ambos han sido en el tercer asalto. Buena izquierda. Esta la sintió Suzuki. Otra trompada efectiva de Durán que hizo doblarse un poco las piernas de Suzuki que ahora me parece que está en malas condiciones. Eso me luce a mí. Ha sentido esos golpes de Suzuki. Falta un minuto para finalizar el octavo asalto. Suzuki retrocede. Faltan medio minuto. Público animando a Durán. Faltan diez segundos ya para finalizar el octavo. Buena derecha casi se lo lleva. Le echó la cara hacia atrás a Suzuki. Y finaliza el octavo asalto. Se va a poner la cara hacia atrás a мне. ¡Gracias! 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 ¡Não solely! Datsun Pickup, el carro de carga más versátil, que presenta el noveno asalto de este combate por el título mundial de peso ligero. Sonó la campana para el noveno y Suzuki salió de su esquina tirando. Suzuki con pantalón amarillo, está pesando 135. Durán con pantalón verde, 133 y media. Cursiga su rival ahora. Cruzaron buenas izquierdas ahí. Están cerca de la esquina de Suzuki. Suelta, suelta. Durán ha tomado el comando de las acciones en estos últimos asaltos y está castigando severamente a un hombre que es todo fortaleza y valentía, Ishimatsu Suzuki. Ya el asalto va por la mitad. Suzuki ahora de Kataka y Durama a las cuerdas. Falló allí Durán, la derecha. El árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. Y lo ven ustedes por RPC Televisión de Panamá. Así como también por Benevisión de Venezuela. Por Telemundo de Puerto Rico. Y por el Canal 12 del Japón. Y se está cayendo. Cerca de su esquina le están contando a Suzuki. Se levanta. Tiró el protector dental. Le cuentan los ocho reglamentarios. Faltan 25... ...segundos. 20 segundos para terminar el noveno. Se agarra desesperadamente a Suzuki. ¡Susuki! 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 Y ahí está otra vez en el suelo. Se levanta la cuenta de... ...de dos. Tiene que recibir la cuenta obligatoria. Y la campana va a sonar. ¡Susuki! Cuentan ocho. Y finaliza el noveno asalto. ¡Susuki! ¡Susuki! ¡Susuki ha terminado en muy malas condiciones este noveno asalto! Sin embargo, Kenji y John Escura va a trabajar en él para que salga a pelear el décimo. Y le están dando a oler sales aromáticas. Y lo han refrescado con agua. También con bolsa de hielo. También con bolsa de hielo. peso ligero, Suzuki Durán bueno el décimo asalto de la pelea por el título mundial de los livianos entre el campeón Roberto Durán con pantalón verde pesando 133 y media y el retador Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 cayó dos veces Suzuki en el round anterior y detuvo allá Durán con el jab de izquierda cuando terminó la cuenta de los 8 segundos sonó la campana bueno Durán dispuesta a que la pelea termine en este asalto atacando fuertemente Suzuki en las cuerdas el otro es un gancho de izquierda al hígado gancho de izquierda al hígado cae 6 7 8 9 se levanta la cuenta de 9 es la tercera vez que cae Durán está desesperado y eso lo hace fallar y hay que elogiar ese coraje y ese esa valentía de Suzuki ante el castigo inmisericordia que está recibiendo de parte del campeón mundial y vuelve a derribarse se desploma no es de un golpe sino de la andanada de golpe de golpe 8 9 si cae una vez más se acaba la pelea y todavía falta minuto 15 segundos y aún así Suzuki tira trompadas buenas a pesar de las malas condiciones en que se encuentra y cuando Gaila será escocido a golpes es que va a caer Ishimatsu Suzuki porque allí está al arte de coraje y valentía y Suzuki todavía tirando golpes faltan menos de un minuto para terminar y se acabó la pelea se acabó la pelea la tercera caída faltando 50 segundos faltando 50 segundos a los 2.10 vamos a ver el tiempo oficial en el décimo asalto bueno vamos a ver cuál es el tiempo oficial y aquí tenemos a mano de piedra cómo te sientes Cholo después de esta gran victoria bueno un poco cansado el hombre me sacó el aire con los gachos abajo me estaba mirando un poco así que es bueno Suzuki demasiado de bueno me metí un cabezazo ahí por eso que estaba un poco para la impactiva lo que pasa es que estoy boxeando más ahora y dime en comparación con Héctor Thompson cuál es mejor de los 2 entonces muy fuerte si yo peleo con 12 si yo ahora me hubiera ganado bueno tengo entendido que tu próxima defensa va a ser ante Esteban de Jesús en enero cuando yo peleo con Esteban de Jesús voy a estar mejor que ahora bueno eso esperamos para que te vengues de tu única derrota vas a pelear siempre en Sudáfrica ahora después bueno no sé con esta brecha posiblemente no con esta pelea te lo digo al pueblo mío Guadalé y a los muchachos de Puertalmueyes a mi compadre y a Fuertes y Marrón gracias 10 segundos bueno el tiempo pues el tiempo como habíamos dicho a los 2 minutos 10 segundos del 2 minutos 10 segundos del décimo asalto retiene el título retiene el título el título